Disculpe, le digo la verdad, es nuevo esto para mí de levantarme temprano y se me hizo difícil, pero nada, si quiere poner a otra persona no me molestaría, o sea, yo del trabajo lo necesito, pero necesito aprender a levantarme temprano, así que no sabría que decirle si necesita poner a otro chico, póngalo nomás, no pasa nada. Si tiene ahí un espacio voy a tratar de levantarme temprano, pero es que es nuevo esto de levantarme temprano para mí trabajar más temprano, yo hoy, nada, tengo que acostumbrar el sueño.